Pero voy a usar un lugar común, no necesitar presentación, porque es un fenómeno, es más que un pintor, un fenómeno del cual yo tengo que ser testigo. Porque el secretariado del Museo de Arte Contemporáneo, el secretariado de las personas que tienen contacto con Botero, no tienen manos ni oídos para atender las llamadas, para pedir invitaciones. Y yo quiero decirles justamente que en el Museo de Arte Contemporáneo no hay invitaciones especiales. Todos ustedes, en nombre del Museo de Arte Contemporáneo y en nombre de Fernando Botero, están invitados a ver esta exposición de 80 dibujos del año 80 al 85. Y esperamos verlos ahí. Por supuesto, no sé si tendremos la suerte que estarán seis semanas, vamos a ver, si no, durante cuatro semanas ustedes podrán ver la exposición de Fernando Botero. Pero no es que vengan esta noche desde las ocho. Ah, sí, por supuesto nos sentiremos muy felices, como siempre, de estar juntos. Tras casi exactamente diez años, Fernando Botero ha vuelto a Caracas, otra vez, para una exposición suya en el Museo. ¿Qué recuerdos te trae la primera? Bueno, fue un recuerdo muy agradable, porque, bueno, fue un éxito muy grande, vino el municipio de público, el presidente Carlos Andrés Pérez, vino a la exposición, me sentí muy honrado y, bueno, ojalá que estaba resaltando. Ahora, nadie imagina un personaje botero o una naturaleza muerto botero, sino que Vargas Llosa llamó usuntuosa abundancia, que transforma todo hasta las tejas de las casas que tú pintas, y usted es el gran amigo, el gran escritor que es Mario Vargas. Uno se cansa, nunca se convierte en algo mecánico. ¿Cómo desarrollaste ese estilo que realmente uno ve...? Sí, te llama tanto la atención, presidente. Sí, bueno, en realidad, desde que en las obras se veía una tendencia hacia este interés en estas formas llenas, sensuales. Al principio uno trabaja intuitivamente y no sabe por qué tienes atractivo hacia este tipo de trabajo. Y lentamente, a través del estudio y a través de visitas a museos, etc., uno descubre una serie de pintores que tienen relación con lo que a uno le interesa. En mi caso, por ejemplo, fue la pintura italiana del siglo XV, y muchos otros pintores, claro, como Rubens, Reingres, Renoir, etc. Entonces, lentamente uno empieza a racionalizar o a tomar conciencia de por qué esta inclinación y cuáles son los valores o el interés que tiene este estilo de pintura. Bueno, niño, en Medellín, ¿cómo descubriste la pintura? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es repetir las preguntas que los periodistas del mundo entero, digamos, los periodistas de la señora Fernanda, pero ustedes les he visto a mí, les he visto a mí la historia, como mis hijos, yo los llevé como 20 veces a ver Bambi, pero era la historia que querían ver, o la Caperucita Roja, ellos querían ver a Botero, ver que están en la casa de ustedes a esta hora de la mañana, y oírles decir, ¿por qué sintió el ganas de pintar en Medellín? Bueno, debo decir que es un misterio, es un misterio que yo había resultado pintar en mi familia, que era una familia de comerciantes. Y debo decir que la profesión de pintura era muy insólita, muy exótica en Medellín en los años 30, y no existían, obviamente, ni museos, ni coleccionistas, etc. Para mí el arte era lo que se veía a los santos que lo veían en las iglesias, y el corazón de... Siempre es una buena cosa. Pues sí, porque había cosas muy pequeñas... El famoso corazón de Jesús que hacía en tantas casas de América Latina. Exacto, y el corazón de Jesús que estaba en la sala de todas las casas, era el arte. En realidad yo no vi nunca un cuadro, lo que se llama un cuadro, hecho con intención seria, artística, hasta que tenía... Pero, pero, ¿te interesa esa pintura? Porque hay una anécdota que salió en una entrevista que te salió en el país, que es muy graciosa y muy terrible a la vez. Mejor la cuentas tú. ¿Cuál? ¿A lo dentro del ensayo o artículo? Bueno, el caso vino, ya eso vino mucho después. La verdad, mi iniciación... Pero ya te habías interesado tanto en la pintura como para escribir. Sí, ya... Mira, te causa un problema en el colegio. Cuéntanos. No, mi iniciación en realidad como pintor, yo era básicamente asesor a los toros. Yo quería ser torero cuando tenía 13 años, yo lo que quería ser era ser torero. Entonces empecé, tenía cierta facilidad para dibujar, entonces empecé a dibujar en el colegio, pues, cosas de toros, pasos, etc. Y esa fue mi iniciación en los toros. Y después, lentamente, empecé a interesarme ya en la pintura, pero también te dije, empecé a hacer paisajes, naturalezas muertes, iba a los mercados a dibujar la gente que trabajaba en el mercado, etc. Y así fui metiéndome poco a poco en la pintura. Y fue mucho más tarde, ya como tenía, tenía todavía 17 años cuando, ya conociendo a Picasso, que escribió un artículo... Por revista, por... Exacto, un artículo... Y el cura te regañó muchísimo. Sí, porque citaba una frase que yo también me entendía, que siempre me entendía, porque decía que el cubismo reflejaba la descripción del individualismo en la sociedad contemporánea. Es una frase que, obviamente... No le podía gustar al cura. No le gustaba muy fuerte, pero al padre Navotero, que era el rector de la universidad donde yo trabajaba, donde estudiaba, y entonces me expulcó adelante todo el colegio. Y era muy buen alumno, dijo, cojo esto, buen alumno, lo puedo decir. Pero eso me ayudó a muy rápidamente tomar la decisión de dedicarme solamente a la pintura. ¿A qué edad tomaste esa decisión tan peligrosa, no? Muy peligrosa. Era una decisión realmente peligrosa, sí. Y la tomé cuando tenía más o menos 17 años, dejé los estudios y me dediqué, y no he hecho otra cosa en la vida que pintar. Además, piensas todos los días y no existía. Porque los únicos momentos que no pintan son los que viajan de un avión a otro, pero que inmediatamente al llegar a unos cuatro sitios de trabajo, que son Bogotá, París, Nueva York e Italia, tienen que volver a trabajar. Ahora, lo que muchos no alcanzan a imaginar, Fernández, es que la parte de estudio, de esfuerzo, tanto en la historia del arte, como de las técnicas de dibujar y de pintar, que hay en Botero, que no son nada sino el don de dibujante y pintor, pero que sin ellos, el don, el talento, el genio, no podrían expresarse. ¿Quieres hablarnos un poco de eso en general y también en tu caso particular? De aprender a dibujar, de aprender a pintar, que eso se ha perdido mucho. Sí, bueno, debo decir que dibujar, como decía Matisse, una cosa es saber dibujar y otra cosa es dibujar bien. Es decir, sí, porque hay mucha gente que tiene la habilidad de dibujar, entonces saben dibujar, pero dibujar bien es alguien que tiene una carga intelectual, en el momento en que coge un lápiz, traza algo y eso muestra una convicción. Entonces, en realidad, ese es el dibujo, es decir, es una manifestación de una idea intelectual. Y, bueno, claro, después vienen ya los problemas puramente técnicos, que me han interesado muchísimo, porque, claro, uno puede hacer un trazo, pero ese trazo tiene muchas, digamos, muchas más complicaciones de lo que parece. Es decir, cada pintor conocido ha logrado una manera de coger la pluma o el lápiz y trazar, que lo hace personal, que si uno ve un trazo de ángel... Pero hay que hacer millones de trazos antes de lograr el dominio que se demuestra en un dibujo de ángel. Exacto, y cada artista logra una manera personal de trazar, de presentar la naturaleza, etc. Y eso es muy difícil, es más cierto. Y, como digo, es una carga intelectual que hay detrás de... En cuanto a la pintura, a lo de... Bueno, es que hay gente, por lo demás, que ha dicho que eso está fuera de moda, que se pasó el cuadro de caballete, que eso ya no tiene sentido. No, eso es... Claro, porque tú no lo piensas. Yo no lo piensas, yo no lo piensas. Y quiero decir que, claro, que el dibujo es la base, el dibujo es la base de la buena pintura. Como decía... Hay que empezar por... Como decía, a Angre, el dibujo es la honestidad de la pintura. ¿A qué importancia tiene en tu pintura? Tú lo dices, me lo has dicho muchas veces. El conocimiento al fondo de pintores como Fierro de la Filquesta, o Tiziano, o Velázquez, o Goya, o Cinturillo, o gente que... Sí, esos pintores que quedan especialmente acertados. Es claro que el conocimiento de la historia del arte, el conocimiento de los problemas de la pintura, le da una profundidad, una dimensión intelectual al trabajo. Es decir, volvemos al mismo problema. Es decir, una cosa es saber representar hábilmente la naturaleza, y otra cosa es tener una percepción intelectual de la naturaleza. Eso es lo que le da la profundidad, lo que le da un valor artístico verdadero a la obra. Y eso es lo que han tenido... El dibujo es donde más se experimenta esta cosa, porque es que el dibujo es lo que realmente muestra la posición intelectual de un pintor. Porque el color, pues ese color es casi un complemento que viene al final. Pero ese es el dibujo, en la forma, donde está todo. Y eso es tan importante el dibujo. Estos pintores que abundan ahora, que no dibujan, sino que pintan directamente y que realmente no saben dibujar, y que algunos de ellos son muy estimados, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, debo decir que en la pintura moderna hay mucha tendencia a no dibujar, porque piensan que el dibujo es la antipintura. Que piensan que el que dibuja está enloqueciendo. La pintura sería esculturas dibujadas, esculturas policromadas y pintadas. Eso no es cierto. Esculturas enloquecadas. Exacto, porque en el fondo hay 20 signos para probar lo contrario. Es decir, hay 20 signos hechos de arte, o más, 30 siglos de arte extraordinario, que efectivamente es el centro de lo que se llama el arte, la historia del arte, que está hecha con un gran conocimiento del dibujo, con un gran conocimiento intelectual de las formas de la pintura. Entonces, claro, el color en sí, claro, se tiene un atractivo, pero realmente el interés lo mantiene, es la forma y el dibujo a través de los años. Ahora, esta decadencia de pintura de gran color, se siente muy atraído en el primer momento, pero después ese interés se cae, porque lo que mantiene el interés a través de los años es la forma, el dibujo. Fernando, esta decadencia del dibujo en el adiestramiento de los aspirantes a pintores, se da en todas partes, es igual en Europa, en Europa, en Europa. Bueno, yo creo que es un fenómeno bastante generalizado en este momento en el mundo. Si hay un gran... Que los pintores no saben dibujar. Que los pintores no saben dibujar. Pero tiene que ser uno, que en realidad nosotros en la rueda de prensa que tuvimos ayer en el Museo de Arte Contemporáneo, se preguntaban por la pintura moderna. Es decir, los jóvenes de hoy están pensando, están haciendo, no están haciendo abstracción, sino están haciendo figuración, una nueva figuración o lo que muchos llaman transvanguardia. Es decir, eso para ti tiene... ¿Tú crees que es un sentido de volver algún día a la buena pintura o definitivamente es mala pintura o no es pintura? Bueno, yo pienso que el fenómeno de la transvanguardia es muy interesante, como todos estos nuevos movimientos han sufrido este siglo, pero son cosas que tienen un interés, obviamente. Pero claro que, digamos, no hay realmente una... Digamos, no es un arte suficientemente profundo y serio para que mantenga su interés a través de muchos años. Yo pienso que el interés de este movimiento está decayendo muy rápido presente porque le falta profundidad. Y le falta profundidad, le falta estar más anclado dentro de raíces más profundas del arte. Vamos a hacer en este momento un paréntesis breve, como siempre, y enseguida vamos a concluir esta entrevista con Fernando Botero, cuya exposición se inaugura esta noche, abierta a todos en Puerta Francia, como dicen los otros, en el Museo de Arte. No quiero nada con los otros, a pesar de lo que he visto a Fernando. Vamos a ver. Esta mañana Carlitos tomó una decisión importante. Decidió ser geólogo. Su primer paso, un Apple II. Es fácil de usar, potente y educativa, para que Carlitos llegue a hacer lo que quiera. Y a partir de esta tarde, lo que quiere ser es biólogo marino. En el mundo del mañana, habrá dos tipos de gente, los que usen computadoras y los que usen Apple. Cualquier hora, en cualquier tiempo, día tras día, un hombre está. A su servicio, al de su barrio, al de su imprensa y de su hogar. Este es el hombre de la electricidad, un hombre de trabajo humano, de experiencia, el alma de una empresa que no es casi más fuerte para prestar servicio moderno y eficaz. Así es el hombre de la electricidad, un hombre de trabajo en quien usted puede confiar. La electricidad no llega por azar. Un, dos, tres. Cosa un candy es el estilo, una nota para ti. Boda nueva, que ahora cree. Cosa un candy. Cosa un candy, cosa un candy. Cosa un candy, cosa un candy. Seguimos conversando con Fernando Botero, con el maestro Fernando Botero, cuya exposición se inaugura esta noche, la inaugura presente en la República, y para la cual están absolutamente todos invitados, porque estamos muy felices de estar con ustedes y de mostrarles la obra de un gran creador. Un creador que reconoce su amor por Piero la Sanchezca, o por Cristiano, o por Velázquez, o por Goya, que en un momento dado copiaba esos cuadros para distrarte, todavía es cuando tú trazas la mano. Para ganarme la vida. Tú vendrías las copias. Pero la verdad, bueno, yo sigo estudiándoles, he hecho versiones. ¿No, tú sigues copiando? Ah, sí, sí, sí. La gran obra tuya que está en Museo de Arte Contemporáneo. Claro, claro, es una versión de un cuadro de Rigoso. Que se presentaba problemas técnicos muy, muy especiales. Es uno de los cuadros más difíciles de copiar, por la cantidad de borocados y telas y piel. Era un gran reto. Era un reto. El caballero de la rodura, lo mismo, era un cuadro de Caraballo, Alonso de Iñancur, también era un reto. Ahora, es interesante que el Museo de Arte Contemporáneo, como se escribió en las exposiciones, fue esta obra de Botero, que como en nuestra exposición es de dibujos, es el único húmedo que hay, está a la salida y demuestra justamente esta maestría de la cual hablamos de Fernando Botero. Bueno, ahora, dice que te voy a darse, pero agregando la suntuosa abundancia, como en el Luis XIV, que está en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo. Tú le dijiste un día, Vergas Llosa, que tú has estado a favor de los plásticos y contra la vanguardia. Ahorita me dijiste más o menos que no, que tú la comprendías. ¿Qué quiere decir esa frase? Porque realmente si no eres un pintor, que no eres de transvanguardia, que eres vanguardia también. Sí, no, bueno, obviamente es que el pintor, el término de vanguardia es un término muy vago y hoy en día nadie sabe dónde está la vanguardia. Yo pienso que la vanguardia, finalmente, es lo que es fresco. ¿Por eso es lo que te estoy diciendo? Exacto, no es que uno sea más abstracto, más expresionista, no. Este es el que produce una obra fresca y es de vanguardia. Y además uno no puede escapar su siglo ni su momento, uno no puede ser, no puede ser pintor del siglo XV ni del siglo XX. Es decir, es inevitable. Tiene una cosa que me impresionó, y vuelvo a la rueda de trenza que estuvo ayer en el arte contemporáneo. Es que tú dijiste que los pintores abstractos son decorativos. Y alguien comentó, pero más decorativo será él, como dicen. ¿Qué responde fue eso? Vale, gracias a mi pintor. Bueno, lo que yo dije ayer en la conferencia de prensa es que en todo cuadro hay dos elementos. Son los elementos decorativos y los elementos expresivos. En todo cuadro. En todo cuadro. Claro que hay pintores que ponen más énfasis en una u otra cosa. Y en la pintura abstracta diría que el 99% de la energía va en los valores decorativos. ¿Tú dirías eso de Mondrian o de Menezes o de Candisky? Bueno, yo diría no de Candisky. De Candisky, de Mondrian hay una gran esencia sobre la decoración. En Candisky menos, porque tiene una cierta... Vale, iré. Una cosa expresiva, una angustia, una... Hay una cosa fuerte dentro de la extracción. Sí, porque tiene que ser parecido más a la extracción de los americanos de los textos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el extracción de la extracción uno siente más un drama. Es decir, que en otro tipo de pintura, por ejemplo, el pintor Poliakoff, que ustedes saben, que tiene también representado... Es una obra maravillosa. Es una obra muy interesante, pero muy decorativa. Es una pregunta que me da pena hacer, pero sé que le interesará a la gente. ¿Cómo encontraste tú tu exposición en esos espacios tan grandes del museo? Bueno, voy a decirte que tuve una sorpresa muy agradable de ver cómo el museo ha crecido, cómo la colección permanente se ha enriquecido y el nivel de profesionalismo en que trabajan, con que trabajan todos ahí. ¿Por qué es eso que se ha hecho el montaje? No, y me pareció todo con un profesionalismo extraordinario. Yo me siento como si estuviera en el Museo Arte Modelo de Nueva York o en un gran museo europeo. Es decir, tiene ese mismo grado de calidad, es decir, la selección de los colores de los muros para hacer resaltar los dibujos. Es realmente una experiencia tan agradable y no es siempre, no sucede siempre. Pero ver las obras de uno tan bien presentadas da un enorme placer. Porque no es fácil presentar una exposición así, porque puede caer también una cosa monótona, hay una cosa de gran sutileza de los fondos, de incorporación de los dibujos. Y habría que poner mucha atención en eso. Los que saben de dibujo y los que quieren aprender de dibujo verán las diferentes técnicas. Nosotros en el museo le estamos preparando para no estar listo esta semana, sino la otra, las diferentes técnicas de dibujo, de las diferentes técnicas que ha usado Fernando Botero en esta exposición. Nosotros hemos preparado... Hasta esta noche vamos a mostrarle el catálogo, el bellísimo catálogo diagramado por Nero, que estará listo para esta noche, que estará listo esta noche. El asfixi lo vieron en las diferentes tomas que nos hizo nuestro director Marco Mandré. Y como es de costumbre, hacemos un catálogo para no vivientes en braille. Y ustedes dirán cómo, pero justamente el Museo de Arte Contemporáneo sabe que la gente en evidencia también disfruta de buena pintura. Me parece una paradoja, se les escribe la pintura y lo estiman enormemente. Me llamó mucho la atención ahora cuando estuve visitando el museo, ayer cuando visité el museo, me llamó la atención las obras que hicieron los niños ciegos en el taller infantil. Me parece que los niños aún ciegos de nacimiento pudieran tener una percepción de la naturaleza y hicieran árboles, que parecen árboles y figuras y objetos. Me parece extraordinario. Fernando, una primicia. Es verdad que tú vas a estar también el domingo aquí en Caracas. Sí, espero. Hay un libro en barato. Y en la exposición, estarás el domingo. Sí, claro. Si quieren conocer a vosotros, o esta noche a las 8 o el domingo a las 11. Y espero estar en el museo. A lo mejor una escapadita que se ve el sábado, porque el sábado tenemos menos gente porque ustedes están haciendo compras. Pero vayan a ver mucho de la atención contemporánea. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y gracias por estar en el Museo de Arte Contemporáneo. Enseguida vamos a conversar con Lenor Mirabal con motivo del millazario de Copa Vida. Es una política de la mujer. Y por cierto, le vamos a preguntar qué le parece el nombramiento a las mujeres en el gobierno de los índices y que es responsable. Gracias.